Hola, a continuación presentaremos la asignatura Evaluación e Intervención en Problemas de Aprendizaje. Es una asignatura electiva de la Escuela Académico Profesional de Psicología. No es prerequisito de otras asignaturas. Tiene como prerequisito tener 100 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel o grado tres de las competencias específicas de la carrera, Evaluación, Intervención y Compromiso Ético de la Práctica Psicológica. Su relevancia reside en que permite que el estudiante desarrolle competencias para intervenir en la detección de psicopatologías escolares, aplicando terapias breves. Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de intervenir en la detección de psicopatologías escolares, aplicando terapias breves y desarrollando proyectos de investigación en la escuela, e implementando programas para el manejo del rendimiento escolar, la consejería psicológica y los problemas de conducta. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos palmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.